El presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá este mediodía el túnel Emisor Oriente, Teo, obra que duró 11 años en construcción y que se encuentra lista para operar. Al mandatario federal lo acompañarán la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad. También asistirá el empresario Carlos Slim. El Teo tendrá la capacidad de desalojar hasta 150.000 metros cúbicos de aguas residuales a través de 62 kilómetros de extensión. La obra ayudará a descargar el Río de los Remedios, en la Alcaldía Gustavo Amadero y el municipio mexiquense de Ecatepec y correrá hasta Tula, Hidalgo.